A ver, a ver, a ver, señores, ¿qué será lo que está pasando aquí? Ah, con que estos tenemos. Y ustedes son los futuros muralistas del país, ¿verdad? Eso es lo que me dijo. ¿Ah, sí? Con que yo, ¿no? Y ustedes fue el que me dijo, vamos a pintar los muros del colegio. Sí, y a mí por qué me ha gustado... Bueno, bueno, silencio, me hacen el favor. ¡Silencio! Bueno, y mientras dirimimos quién fue el autor intelectual de este crimen, yo les voy a aplicar un castigo. Voy a aplicarles lo que en mi época se conocía como el jarabe de palos. Tenga la bondad de extender las manos. Vamos rápido, con las palmas hacia arriba, eso. ¡Gracias! De nuevo, ustedes me hacen el favor y se limitan a cumplir su papel de espectadores pasivos. Y es bueno que aprendan en la carne ajena. Un momentico, Asmodeo, un momentico, ¿qué está pasando aquí? Miren, le pegó la red. No, 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 doctora, simplemente estoy cumpliendo mi función de prefecto de disciplina, si no hay inconveniente. Silencio, ustedes. Claro que hay inconveniente, Asmodeo, porque si bien es cierto que usted es el prefecto de disciplina, yo soy la rectora, y mientras yo lo sea, no voy a permitir este tipo de castigos. Permítame, permítame, por favor. Está muy bien, doctora, está muy bien. Este proveedito lo tenemos que ventilar ante el comité de vigilancia, doctora. Asmodeo, no tengo ningún inconveniente. Espero que así sea. Debo volver...